Por acá, aquí estoy, a Carla Jiménez, que yo les decía, es doña Keto, es experta, ahora sí, ahora sí, vengan todas sus dudas, ya por aquí tengo una que me pusieron en inbox y todas las dudas que tengan de una vez, aprovechen. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿cómo andas, Carla? Sufriendo, porque el internet en la casa, ya sabes, con las tormentas y rayos que han estado esta semana, un día sirve, al otro no, y bueno, pues ya nos tuvimos que conectar en el teléfono, pero acá estamos para resolver sus dudas. Felices de la vida. Es verdad que ahora dependemos tanto de la tecnología, ¿no sabes? Totalmente, sin tecnología no andamos, todo se mueve con redes sociales, con internet, ahora los trabajos, pues todo, ve tú, estás transmitiendo desde casa y pues no hay de otra. No sabes, aparte cada vez le tenemos que meter más chunches, porque evidentemente, pues más gente se conecta, entonces tenemos que ahora cuidar las conexiones. Claro, se caen las redes, es más fácil, es un relajo, pero mira, gracias a Dios que nosotros tenemos estas ventajas, ¿no? Imagínate que nos hubiera agarrado esta pandemia hace 15, 20 años que no teníamos, este, WhatsApp, todo eso, ahí sí nos hubiéramos desquiciado, de verdad. A ver, ¿qué ha sido? Oye, Carla, a ver, qué gusto poder platicar contigo. Doña Keto, es una hermosa en quién sé cuántos lados. Te voy a decir una cosa, con el giveaway me he topado, yo por ejemplo, una persona que ahorita tengo en la mente, me escribió, me mandó un mensaje con Dani, ella vive en México, ella está en México, ella, o sea, y me dice, es que ya había yo escuchado de Doña Keto, pero ahora que tú lo compartiste, en tus historias, entonces quiero preguntarte, no sé qué, y yo dije, ¿cómo vamos haciendo, tejiendo comunidad, ¿no? A lo largo de todos los casos. Gracias a Dios, sí. Por supuesto, cuando se empieza a correr la voz de algo positivo, y no lo vamos a negar, está funcionando muy bien el plan de Doña Keto. Cuéntame, hace cuánto pasaste. Mira, yo empecé la dieta Keto cuando toqué fondo realmente, cuando ya la báscula marcaba 100 kilos, y dije, hasta aquí tengo que ver qué hacer, y empecé a leer sobre la dieta cetogénica, pues cada día traté de investigar más, me empezó a gustar más, la hice aproximadamente mes y medio, y de golpe bajé 7 kilos, dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Por qué está bajando así de rápido? Y más comiendo el tipo de comida que estaba comiendo, porque nunca dejé de comer carnitas, nunca dejé de comer cochinita, pibil, nunca dejé de comer tocino, ese tipo de cosas, pero obviamente dejé atrás la tortilla, dejé atrás el pan, pues los carbohidratos. Entonces, pues el cuerpo es bien inteligente, le empiezas a meter grasas buenas, y empieza a trabajar con ellas, empieza a tener energía por medio de esas grasas, y el sistema deja de alentarse a cómo estaba trabajando con carbohidratos y con azúcares. Eso es lo que está pasando. Digo, tú ya lo estás viviendo, ¿no? Porque gracias a Dios aceptaste la invitación para unirte a la ketosecta. Oye, ya. Y pues ver, o sea, más que nada ver lo que se siente, ¿no? Vivirlo. No es lo mismo que tú lo hagas y que lo puedas contar a que simplemente lo hables, ¿no? A ver, a ver, es cierto. Yo lo estoy haciendo. De hecho, hoy en la mañana, qué risa me dio que hice un tuit. Voy a cometer una indiscreción. No es una indiscreción, pero para checarlo de si estás en septosis, existen, le comenté a un tuit que nos está viendo, existen unas, pues unas tiritas que es... ...de cetonas, en donde literalmente vas al baño. La manera de hacerlos es que vas, haces pipí. Y entonces, por medio de la orina, tú puedes, se detecta y sale la prueba. Y hoy justo hice mi primera prueba, pero con unos nervios. Y te marcó súper bien. Me marcó que ya estoy en septosis. Pero aparte quiero decirte, Carla, que lo tuiteé, muerta de la risa puse. Algunas con los nervios cuando hacen la prueba de embarazo y otras estamos... Y tú con la prueba de septosis. Sí, claro. No, hombre, ya. Mira, una vez tú en ese estado, empiezas a hacer una máquina quemadora de grasas. Mira, nuestro cuerpo funciona por dos formas, ¿no? Tiene dos vías metabólicas. Puede ser por cetonas o puede ser por glucosa. Glucosa te mueve el azúcar que te comes, te mueven los carbohidratos que te comes en pan, tortilla o lo que tú quieras. En cambio, cuando trabajamos por cetonas, todo funciona por medio de tu hígado. Por eso en las mañanas tomamos ese aceitito, el MCT, que son triglicéridos de cadena media. Es un aceite que no se deshace en la orina, sino que se va directamente a tu hígado y empieza a producir cetonas. Cuando nosotros alcanzamos ese estado de cetosis, nuestro cuerpo empieza a tomar las reservas de grasa que tiene, más la grasa buena que le metemos. Y eso es lo que toma como energía. Entonces, esa grasa no se queda en ti, sino que todo el día andas activo, todo el día quieres hacer cosas, todo el día te quieres mover, estás de buen humor. No sé si has notado eso, pero esta dieta te da buen humor, de verdad. Sí, pero no estás sufriendo. Y no sufres. Esa es la parte más interesante, lo que acabas de decir. Es decir, que la mayoría de las dietas todo el tiempo estás sufriendo, contando el pedazo de tomate que te comiste, la rebana de pan. Uy, por ahí acabo de... Perdí un poquito a Carla, se quedó ahí congelada. Vamos a ver, ahorita... Perdón, perdón, se fue por ahí. Ya estamos de vuelta. Mil disculpas. Es una dieta que puede ser más sostenible, sin lugar a dudas, porque puedes sentarte en cualquier lado a comer prácticamente. Si quieres una hamburguesa, vas al restaurante de hamburguesas y la pides envuelta en hoja de lechuga. Si vas a comer, como te digo, tacos de pastor de pibil, de lo que se te ocurra, te lo comes sin tortilla, nada más con su limoncito y cebollita y cilantro, ¿no? Entonces, es algo fácil y es algo que funciona y está comprobadísimo. Ahora, Carla, yo quiero mostrarle a la gente, si tú me lo permites, algunas de las fotografías que... Por supuesto, claro, para que se motiven y vean que no estamos mintiendo. Exacto. Sí, dime, dime. Esta es una parte que quiero comentarte y que es bien interesante. Muchas personas a lo mejor me pueden ver ahorita en el video y dicen, ay, pero no está flaca, no tiene cuadritos o no está bien buena. No, no estoy ni bien buena, ni bien flaca, ni tengo cuadritos, pero estoy saludable. Mira, ahí está apareciendo en pantalla ahorita, estamos viendo una fotografía tuya con un vestido morado, en donde la verdad es que ¿cuántos kilos arriba estabas de lo que estás ahorita, Carla? 32 kilos arriba hace un año. Hace un año. Y fue de los peores momentos porque, recuerdo perfecto, ese día fue la boda de una de mis primas. Ya sabes, vas con la faja que te está matando, que no puedes respirar, pero pues por verte mejor. Pero no hay manera que con ese sobrepeso te vayas a ver mejor. Claro. Nada más que estás un poco cegado, ¿no? Y no te das cuenta de la magnitud. Sobre todo de que no te sientes bien. O sea, eso es importante. Mira, acá estamos viendo otra donde estás con un pantalón blanco y luego con, y luego la foto de después ya, ya bajaste un montón. Ya bajé un poco más. Esa foto, el comparativo, fue hace como dos meses, tres meses, ya bajé un poco más. Obviamente los primeros kilos, como te dije, en los primeros 21 días bajé 7 kilos de jalón. Después todo fue mucho más lento. Ahorita para bajar un kilo me llevo casi dos meses en bajar un kilo. Claro, porque ya no... Sin sufrir, ¿eh? Aclaro. Nunca he sufrido, nunca he dejado comer mis postres dentro de los permitidos. Los fines de semana me como mis ketopostres o me hago mi ketopizza o ese tipo de cosas. O sea, nunca te puedo decir yo, sufro, sufro. A ver, aquí estoy viendo una foto en donde estás con unos jeans y un suéter y luego en la foto de ahora ya traes una camiseta blanca y se nota también drásticamente el cambio, ¿no? Del antes y el desafío. Totalmente. ¿No? Entonces, esto, Carla, se lo quise mostrar a la gente para que se dieran cuenta de que se puede y de que la verdad es que, bueno, aunque no fue un sacrificio del tamaño del mundo. Te voy a pedir que te hagas un pelito para atrás tu teléfono, Carla, porque te estoy cortando, te estás cortando un poquito tu cara. Exactamente, sí, un poquito mejor así. Entonces, para que también, bueno, la gente sepa que, a ver, tú no te estás poniendo a recomendar una cosa que tú no hayas probado, que con lo que tú no estés convencida, con lo que a ti no te haya ayudado. Anímicamente, ¿cómo cambiaste tú en tu personalidad de antes a ahora? No sé, a lo mejor más segura ahora, no sé, no sé, tú cuenta. Mira, cuando empecé con Doña Keto, fue como, ay, voy a hacer un blog, este, Keto, a ver qué pasa. Me cambiaba la voz, jamás me grababa, o sea, mi cara no la veías. Doña Keto no existió durante nueve meses. O sea, agarraba Snapchat y me cambiaba la voz para que no me reconociera, no supiera que era yo, porque pues me daba vergüenza. O sea, yo decía, ay, sí, la gorda recomendando, yo sé, comida, yo decía, pues obviamente no, ¿verdad? Ay, mi pelo. Bueno, pasó mucho tiempo en el que, pues todo empezó a cambiar. Empiezas a tener cierto, ¿cómo te diré? Te empiezas a sentir más feliz contigo mismo, ¿no? Tienes más seguridad, más energía, como te lo digo. Cuando tú estás alegre y demás lo enseñas al mundo, ¿no? Claro. Todo el mundo lo puede ver. ¿Por qué? Ya, perdón, es que los perritos aquí ladran en tres segundos y empiezan a robar todo. Todos estamos en casa, de repente salen los perros, salen los perros. Nada más, hazte más para atrás porque lo que sí es que estáis perdiendo tu cara. Es que, ¿sabes qué es? Esta cosa que se baja porque pesa el teléfono, pero ya, ahí la volví a escuchar y ya estamos. Ahí, ahí está bien. Sí, porque si no te empiezo a dejar de ver. Oye, te digo, entonces, bueno, bajaste todos esos kilos y todo y empezaste tu blog, y al momento que empiezas tu blog, no enseñabas tu físico. ¿Te daba pena? Nunca lo enseñaba porque me daba pena. Yo decía, no puede, o sea, pues es que ellos no pueden ver cómo estoy yo y van a hacer la misma comida que yo. Viendo que yo estoy gorda, pues no van a querer hacerlo, van a decir que estoy loca. Conforme fue pasando el tiempo y ya llevaba yo 15 kilos, más o menos, fue cuando empecé a decir, a ver, ahora sí es momento de que vean quién soy yo, lo que está pasando, los cambios que estoy teniendo. Y bueno, al día de hoy, pues ya todo es diferente. Como dices tú, te cambia totalmente tu estado de ánimo, te cambia totalmente tu vida. Y ahora lo bonito es que puedo ayudar a muchas personas a hacer más cosas. Entonces, creamos los retos keto. Yo no soy doctor, yo no soy nutriólogo, por lo cual pedí el respaldo de las personas que me estaban ayudando a mí, con mi health coach, con la que empecé, con mi nutriólogo y con un médico general que tenemos en el grupo. Entre todos hacemos esa mancuerna perfecta para ayudarte a perder peso. Bueno, yo entro como chef, yo soy chef y bueno, pues les doy ideas de cómo transformar un plato ordinario a un plato keto, ¿no? Que realmente cualquier cosa puede ser keto, solo tienes que saber cómo cambiarlo, ¿no? Desde un pozole, tú puedes comer pozole, pero pues no te comas los garbanzos, te comas más carne. Ahora, te voy a preguntar algo porque aquí me ponen. Ah, dice, por favor, preguntarle a doña Keto, si eres hipertenso o colesterol, o tienes colesterol o algo así, ¿la puedes hacer? ¿Hay restricciones de gente que la puede hacer? Eso me preguntan. No hay restricciones, te voy a decir el por qué. Esta dieta fue hecha precisamente para, bueno, para niños con epilepsia. Para eso fue creada principalmente la dieta cetogénica. Cambiaba muchísimas cosas, los niños estaban más tranquilos, se sentían mejor. Para personas hipertensas, diabéticas, en especial diabéticos, es reversible la diabetes al volverte keto, porque no estás metiéndole azúcar ni carbohidratos a tu cuerpo. Los triglicéridos y el colesterol, los ketos, vivimos con el colesterol alto, pero el colesterol, digamos, bueno, como le dicen, que en realidad ambos son buenos, simplemente que al mezclarlo con los carbohidratos es donde tronamos. El meter exceso de comidas procesadas y demás. Muchas personas te van a decir, bueno, haz keto comiendo la hamburguesa de Carl's Jr. de lechuga, comiendo montones de tocino, comiendo muchos embutidos, y esa no es la forma correcta. Es cuando te dicen, es que la keto es mala. Es mala porque ya me siento mal. Pues sí, te sientes mal porque no estás comiendo lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que buscar los mejores huevos, buscar huevos de libre de pastoreo, tienes que buscar buenas carnes, cortes, pollo, pescado, etc. Y suplementarte, les llaman suplementos porque se supone que es para suplementar algún alimento, pero en realidad es complementar tu alimentación, complementar con suficientes vitaminas, con colágeno, con clorofila, con cosas buenas y saludables para tu cuerpo. Entonces, en ese momento keto deja de ser malo porque tú ya estás escogiendo los alimentos que vas a comer y buscando la mejor calidad. Bueno, pues eso me parece ya muy, muy importante haberlo mencionado porque sí hay la duda de mucha gente. Mucha gente está pensando en que a lo mejor, lejos de que sea algo bueno, puede ser algo malo. Vuelve a hacer tu teléfono para atrás porque empiezo a perder tu cara. Y de repente ya no tomas más que un filito. Ahí está perfecto. Y vuelves, oye, y se vuelve otra vez una incógnita doña Keto. Te digo que se debe ser doña Keto desaparecida nuevamente. Ya, pues sí. Pues me da muchísimo gusto, ya están apareciendo en pantalla obviamente todos tus datos. Hay mucha gente que ha tenido muchas dudas. Muchas gracias. Me queda claro que lo que baje cada quien depende del organismo, ¿cierto? Depende del organismo. Ajá, y cada persona es un universo, ¿eh? No creas que todos somos iguales. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo. Finalmente el azúcar es una adicción mucho peor que la marihuana, que la cocaína, créeme. O sea, es mucho más difícil alejarte de un pastel a que te ofrezcan una droga. Entonces hay que reconocer muchísimo a esas personas, así como tú que te animaste y dijiste, ahora sí me voy a dejar el azúcar atrás. Tan la prueba está de que lo hiciste, que tus medidores hoy marcaron que ya estás en cetosis, lo cual te felicito que dijiste hasta aquí. Y digo, tú no eres una persona que necesite bajar de peso, pero el hacer keto por salud te va a ayudar muchísimo y te vas a marcar cañón. Esa es una parte que te va a ir muy bien. Qué bueno que lo tocas, porque hay gente que me ha dicho, Dani, pero es que tú no necesitas bajar. A ver, para empezar, todos, todas, en algunos, nos conocemos y sabemos cuándo ya queremos... Sí, que traes el kilito de más que te andas estorbando. Sí, exactamente. Una persona delgada, de todas maneras, puede bajar con keto, o sea, sí va a tener una grasa que tomar, porque todos la tenemos, y entonces el resultado puede ser que si yo me aplico con el ejercicio, entonces empiece a definir. Y tienes mayor rendimiento. Hemos tenido maratonistas, hemos tenido personas que hacen lo del B3, las bicis, ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Que todo el tiempo están, trabaja y trabaja su cuerpo. El estar en keto te da mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque, pues, vives con un cuerpo lleno de setonas, lleno de energía. Entonces, pues, rindes más. Si tienes una carrera, rindes más. Si vas a hacer bici, a lo mejor haces una hora, vas a hacer hora y media, porque tu cuerpo solito pide más y más ejercicio. Entonces, está padrísimo. Hemos tenido personas que no tienen ni un kilo de más, ni un kilo, o sea, cuerpazos, que dicen, es que no me marco bien en el gimnasio, no me he acabado de marcar, hago keto, así. Sí, lo poquito que tengan de grasa hacen que se definan, créeme. O sea, hemos visto unos cambios increíbles, y sobre todo de salud. Personas con migrañas, personas que todo el tiempo se sienten fatigadas, acné, ayuda muchísimo al acné. Las personas que tienen acné se les limpia la piel cañón. Personas con psoriasis, al reducir los carbohidratos, olvídate la psoriasis. Yo, de hecho, soy una persona que tiene psoriasis. De repente, cuando tengo mucho nervio, mucho estrés, pues vienen los brotes, son ronchitas en tu piel. Y lo único que te mantiene controlada es vivir sin carbohidratos. No hay más. Ahora sí que ha ido cambiando. Conforme el paso de los años, cada vez hay más investigadores, más médicos. Los nutricionistas, muchos están en contra de keto, pero bueno, en algún momento van a tener que ver todos los beneficios científicos y comprobados que hay acerca de los beneficios de esta dieta. Alguien, por último, Carla, si alguien ahorita, de las personas que están viendo, a lo mejor tiene, ya lo explicaste y todo, pero tiene todavía dudas porque tiene hipertensión, porque tiene colesterol, porque es una persona obesa. Entonces, bueno, se pueden animar a escribir directamente contigo y tú los puedes canalizar, como tú dijiste, ¿no? Tienes un equipo tanto de un health coach, tienes una persona especialista en nutrición, tienes una persona, o sea, no eres tú nada más como chef, sino hay todo. Exacto. No soy yo, Carla, que por mis pistolas decidí hacer un plan keto. Tenemos un respaldo de muchas personas que están atrás de nosotros auxiliándonos en los planes y tienen ustedes una enfermedad, en automático se canalizan con el médico general para hacérsela saber, para que no tengamos problema absolutamente de nada. Y si me dejas cerrar comentando, que es el momento de cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, y tenemos que vivir con un cuerpo desinflamado. Acuérdense que ahorita en tiempos de COVID, lo principal que pasa es la inflamación que tenemos en nuestro pulmón, que causa una neumonía. Si nuestro cuerpo está desinflamado, si no estamos metiendo comida chatarra, si no estamos metiendo alimentos que lo inflamen, vamos a poder luchar mucho más contra esa enfermedad. Si tenemos nuestro sistema inmune elevado, vamos a poder luchar mucho más, tener ahí un ejército de soldaditos protegiendo nuestro cuerpo por lo que nos metemos a la boca. Eso es todo, es la base de todo. La culpa no es del COVID, es la culpa de nosotros por no cuidarnos, porque todas las personas que se están yendo son las que tienen sobrepeso, hipertensión, diabetes, y es la forma de revertir todas esas enfermedades, cuidándonos, cuidándonos y alimentándonos sanamente. Totalmente, totalmente. Es que tenemos que fortalecernos, tenemos que tener una buena alimentación para poder, pues esa es la manera, esas son nuestras armas, esa es nuestra herramienta para protegernos de cualquier té. Lo que está pasando es cualquier cosa que pase. Pues yo te agradezco mucho, Carla, de verdad. No, ¿de qué? Gracias por haber disipado tantas dudas de tanta gente que normalmente tenemos estos cuestionamientos y que yo no te voy a mentir, aún haciendo el, oye, por aquí, ¿manejan barritas o algo así como postres, galletas o cosas así? Sí, tienes. Sí, de todo, de todo. En Doña Keto Shop la pueden buscar en Instagram, ahí de todos los productos Keto que ya hemos checado y probado están ahí. Así es, este sí, les quiero decir, yo, bien dice Carla, finalizando esta conversación y ya casi el programa, estoy haciendo el reto Keto, yo también dije, voy a, pues lo estamos regalando en este giveaway que hemos en Instagram estado anunciando y también me gusta a mí, también me gusta a mí regalar cosas o promocionar cosas cuando ya lo he vivido, cuando tengo certeza de ello, ¿no? De que, bueno, sí, sí funciona, sí me gusta o no. Así que, este, pues bueno, invitar a toda la gente a que pregunte, a que, a que se informe más, porque cuando te quitas las dudas, ya no puedes ser contenta, tranquila, y puedes experimentar un estilo de vida diferente. Esa es la realidad. No me he limitado de nada. Ahí yo hablo por mí. Hay muchas, Doña Keto te da una cantidad de, de recetas para postres, para, este, para que en lugar de la ropa, está lo de la coliflor, en lugar de, muchas cosas que a últimas han estado muy ricas y que creo que cualquiera las puede hacer. También son de muy fácil preparación y hay que mencionarlo. Te agradezco mucho. Así es, ideas. Te agradezco. Claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme y felicidades. Síguele ahí en el reto Keto, que te va a ir súper, súper bien. Ya te vamos a ver en cuadritos próximamente. Verano de Dani Carballo. Así es. Al rato me van a mirar. Así es. Y salgo luego en Trateletaño en todos mis programas, ya saben por qué es. Así es, como debe ser, pero bueno, mucho gusto en estar con ustedes y saludos. Besos y abrazos. Un beso, Carla. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.